¡Suscríbete al canal! Tony Cates, el escritor, Nick Klein, el dibujante, Matt Wilson, el colorista, Mrs. Joyce Sabino, el encargado de las letras y diseño, y en la portada, Nick Klein. Así también podemos ver a los demás involucrados en el desarrollo de este cómic. Antes de continuar, quería hacerles recordar que ya está activada la opción para ser miembros del canal. Ustedes pueden ir a la página principal del canal en YouTube, ir al botón unirse, y les van a salir las tres diferentes categorías que hay. Salvadores de X, Sanadores de X y Potenciadores de X. Dense un salto por allí y revisenlo ustedes mismos. Y si no los convencen a ser miembros del canal y les gusta el contenido y quisieran apoyar con el canal, pues abajo en la descripción también les dejo el link de PayPal. Sin más que decir, vamos a continuar. Mjolnir, ¿a mí? Mantén los ojos abiertos, muchacho. Mjolnir, no puede hacerte daño. En Asgard, hace mucho tiempo. Lo siento. Padre, parece que no puedo encontrar el equilibrio. No hay nada que, uff, lamentar, hijo. Pero la maldita cosa será mi muerte. ¿Padre? No pasa nada. Ten. Te pertenece de todos modos. Yo todavía no entiendo por qué... Bueno, ¿por qué Mjolnir es más pesado para ti? ¡Ja, ja, ja! Hijo, ese maldito martillo tiene una mente propia. No hay nada como eso en toda la existencia. Y desafía incluso mi propia comprensión. Pero no estamos aquí para desentrañar los secretos del universo, muchacho. Ya tendrás tiempo para eso cuando seas rey. ¡Hoy entrenamos! ¡Alleh! Ahora, los enanos de Nidavellir. Los que hicieron el Mjolnir. Una vez me dijeron que... Los espíritus de los enanos que cayeron durante su creación. Los que ardieron en los fuegos de la forja. Que sus almas aún viven dentro de Mjolnir. ¿Es eso cierto? No lo sé, hijo. Pero a veces, en el calor de la batalla, cuando todo parece perdido, he agarrado ese mazo y juro que puedo oírlos. ¿Sabes lo que dicen, hijo? Dicen... Mantén los ojos abiertos. ¡Ja! ¡Bien hecho, muchacho! ¿Ves? Sabía que podías. Thor, ¿qué pasa? Va a... ¿Me pasará eso? ¿Cuando muera... Mi alma... Hijo... No tienes que preocuparte por esas cosas. Siempre tendrás un lugar en el gran salón del Valhalla. Pero todas las estrellas de cada cielo caerán frías y silenciosas antes de que tu cabeza descanse. Esa... Esa... Es una promesa. Y... ¿Y tú? ¿Qué hay de mí, muchacho? ¿Puedes... ¿Puedes morir? No, hijo. Ninguno de nosotros puede. No realmente. En la muerte... Me convertiré en lo que siempre he sido. Una leyenda. Thor es el dios del trueno y el padre de todo de Asgard. Cuando su martillo desapareció y la gente de los Diez Reinos empezó a ser asesinada, aparentemente, por alguien que lo empuñaba. Thor y su padre Odín fueron en busca del culpable, el profetizado dios de los martillos. La encontraron en las ruinas de Broxton, Oklahoma. Y se sorprendieron al saber que ella era en realidad la personificación de Mjolnir, que se había corrompido por el espíritu de Mangog cuando se reforjó recientemente en el corazón del Sol. Ni los guerreros de Asgard ni los héroes más poderosos de la Tierra han podido dominarla. Para proteger a su familia y amigos, Thor invocó su derecho de nacimiento midgardiano. Los poderes de su madre biológica, Gea. Pero Odín se sacrificó para transferir la Odin Force también a Thor. Ahora, el dios de los martillos debe enfrentarse a un Thor enfurecido y al poder de la Thor Force. Dios de los martillos. Parte final. ¡Veo que he tocado un nervio! ¡Siempre fuiste un niño de papá, Thor! ¡Desde que el viejo era...! ¡Su nombre es Odín! ¡Sí, Sif! ¡Necesito un arma! ¡Ve a la armería ahí! ¡Thor! ¡Estás usando demasiado la Odin Force! Si no te detienes caerás en el sueño total y no puedo protegerte una vez que... ¡Sif! ¡Te relevo de tu espada ahora! ¡Muy bien! Gracias, Sif. Prometo devolverlo cuando termine. ¡Bifrost! ¡A mí! ¡Tú! ¡No puedes! ¡No puedes enjaular el rayo, Thor! ¿No puedo? ¡Eres el poderoso Mjolnir! ¡Eres el rayo que camina! ¡Una gran y terrible tormenta! ¡Pero una tormenta no obstante! ¡Y todavía soy tu dios! ¡Y esto es mío! ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¿Crees que has ganado? ¡Caerás, Thor! ¡Como tu padre antes de ti! ¡No puedo separarme de ese martillo! ¡Soy Mjolnir y no seré...! ¡Tienes miedo! ¡Puedo sentirlo! ¡En la balanza! ¡Puedo sentirte temblando! ¡Atrapado! ¡Con miedo! ¡Bien! ¿Dónde? ¿A dónde me has traído? ¿Qué es esto? Esto... es Nidabelir. Esto... es una forja. Aquí es donde naciste, Mjolnir. ¡No! Y esto... Es donde morirás. ¿Sientes eso? ¡No! ¡Tú! ¡Atrás! Es el calor de un billón de soles. Deshaciendo todo lo que eres. Hirviendo los encantos que mi padre te dio. Quemando la magia que te dio alas. Te desharé, Mjolnir. No puedes hacerme daño. El trueno aúlla a través de la galaxia. Y debajo de él, los gritos de un niño sin padre. ¡Hecho Dios! ¡Hecho Rey! Sus gritos resuenan y sacuden las montañas de Anidabelir con cada golpe de su martillo traicionero. El último remanente del legado de su padre. Se deshace en sus manos. Y sigue. Y sigue. Y la rueda... gira. Fuego. Furia. Eternidad. Entreopía. Aniquilación. Mantén los ojos abiertos, muchacho. Thor. Abre los ojos. En Asgard. Cuatro meses después. Calma. Solo respira. Has estado durmiendo, hijo. Estás bien. Yo... en la oscuridad. Escuché. Yo... Me pareció oírlo. Con cuidado. Tienes que descansar. Quédate y yo... ¿Descansar? No. No. Ya he descansado bastante. Necesito... Ir. Ya se han ocupado de ello, hijo. No pasa nada. No hay necesidad de... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No había un cuerpo que enterrar, Thor. Haremos una ceremonia. Pero no hay prisa. Cierto. Gracias. Thor. Sé que esto es difícil, pero... Estoy bien, Loki. No necesito... Ahora no es el momento de tu terquedad, hijo. Déjanos ayudarte. Es lo que... No necesito nada. Thor, por favor. Nosotros también lo perdimos. Puede que no nos necesites. Pero nosotros... Te necesitamos. Madre. Yo... Solo necesito... Esto es ridículo. Todos sabemos lo que necesita. Termina de vestirte y reúnete conmigo en la armería. ¿La qué? Pero... ¿Cómo? ¿Cómo hiciste...? Todos los ángeles del Haven, hermanito. No somos enanos. Pero hicimos lo que pudimos. Yo... No sé qué decir, Ángela. ¿Por qué tú...? Te dije que limpiaría tu desastre si tenía que hacerlo. Considera lo limpio. Deberías saber. Es... Solo un martillo. Lo sé. Puedo sentirlo. No hay magia en él. No hay poder. Creo que eso depende de quién lo empuñe. ¿No crees? Ángela. No puedo agradecerte lo suficiente por... Claro. Padre. Sé que... En algún lugar puedes escuchar mi oración. Yo solo... Estoy perdido. No puedo... No puedo ver el camino que tú... Mantén los ojos abiertos, muchacho. Un rey... No puede gobernar desde sus rodillas. Padre. Padre. Fin. Si has llegado hasta acá, no olvides dejar tu poderoso like. Compártelo en tus redes sociales. Dejar tu comentario. Suscribirte. Activar la campanita. Ser parte de miembros del canal. Y por supuesto, cuídense mucho. Esto fue Amazing Comic. ¡Hits! ¡Hits! Gracias.